Bendiciones mis amados hermanos, muchos de ustedes se deben de estar haciendo la pregunta ¿Por qué David Collado apoya a Carolina Mejía? Si nos enfocamos desde el punto de vista de David, él fue llevado a la sindicatura por un grupo político que no hay que mencionar aquí porque no tenemos que estar recordando las cosas y este hombre fue llevado a la sindicatura y de verdad que si él hubiera optado por la reelección a la sindicatura había ganado y renunció a todo eso ¿Pero renunció para qué? ¿Renunció para armar un proyecto personal? No, renunció para apoyar a Carolina Mejía, único propósito No se visualiza con lupa, o sea, si usted comienza a visualizar la razón por la cual este hombre abandonó sus pretensiones, abandonó sus aspiraciones a continuar en el cabildo para hacer tal o cual cosa No, no abandonó para hacer, no se visualiza para lo que él abandonó sino lo único que se visualiza es que él abandonó para apoyar a Carolina Algo que no tiene sentido porque hasta donde yo sé, ellos ni son familia ni han tenido parentesco ni nada Solamente él renunció a sus aspiraciones y está ahí militantemente apoyando por el hubiera aspirado tú, amado ¿Cuál es el sentido de que tú digas, no, ya yo no apiro? Pero entonces te monten una patana día tras día ¡Voten por Carolina! Está haciendo lo mismo como si fuera tú con la diferencia de que ya el ayuntamiento, tú no serás el titular Bueno, pues entonces eso es lo que vamos a desentrañar porque en política hay cosas que se ven y hay cosas que no se ven Miren, el grupo de Hipólito Mejía es un grupo sumamente poderoso Cuando este grupo perdió la convención interna de Luis Abinader de manera arrolladora le ganó Luis por su popularidad Se veía derrotado, se veía como que en el PRM Luis era ley, batuta y constitución Y que allí, de hecho, la alianza con la fuerza del pueblo fue una alianza que se llevó a cabo en contra de la voluntad del hipolitismo en contra de la voluntad de la fuerza de Hipólito Mejía dentro de aquella parcela política La misma Carolina Mejía habló mal de esta alianza Hipólito Mejía, que es un zorro político No habló mal, porque él sabe en lo que está ahí, en lo que está elaborando Pero no está contento Entonces aquí lo que tenemos que definir es cuáles son los objetivos ¿De qué? De los grupos El grupo de Hipólito no anda junto con el grupo de Luis Abinader El grupo de Hipólito responde a otros intereses políticos El grupo de Hipólito Mejía tiene Secretaría de Estado El grupo de Hipólito Mejía Mucha gente, muchos entendidos Yo no me estoy inventando esto Dicen que responde a los intereses de Danilo Medina y el Palacio Entonces toda esta maniobra que ustedes ven que se está haciendo en este momento Amados hermanos Ustedes tienen que relacionarla con lo que es El fortalecimiento del grupo de Hipólito dentro del PRM ¿Por qué? Porque se ve como que Luis Abinader Tiene el sartén por el mango Y Luis Abinader es el rey y el príncipe dentro del PRM ¿Qué es lo que se está haciendo? Fortaleciendo Fortaleciendo el grupo del zorro político que ya gobernó Para tomar una decisión de grupo que tenga peso Porque ahí viene probablemente una segunda vuelta Y la decisión de este grupo puede ser influyente Por ejemplo, cuando Luis Abinader no saque más del 50% Va a recibir el respaldo indiscutible Porque eso está decidido De Leonel Fernández y otros grupos políticos Pero si el grupo de Hipólito dice No, nosotros no apoyamos a Luis Abinader Sino que se divide el PRM Entonces aquí podría haber juego en home Podría ser, no es un piscicorre en el que En el que tenga el file Diloné que lo que tiraba era un chorrito No Fue que el centerfield agarró la pelota Y tiró rápido para la goma Y va a haber juego en la goma en una segunda vuelta No es como mucha gente se imagina Entonces todo este juego político Que se está haciendo Con el amado Con el amado Candidato a síndico del PRD que renunció Este hombre no dice porque renunció Solo dice Yo escuché una entrevista que le hicieron ahí La gente de Colorvisión Hugo Veras Y lo único que él dice Se veía venir No fue una sorpresa para nadie La entrevista más estúpida Que me perdone señor Hugo Veras Que usted es un comunicador Pero ha sido la entrevista más estúpida Que yo he escuchado en toda mi vida Y véanla si no es así amados hermanos Le hicieron 300 preguntas a estos comunicadores Y de la 300 pregunta 299 fueron Esto no fue una sorpresa No tengo nada contra el ingeniero Todo el mundo lo sabía Lo que significa que aquí hay un plan preconcebido De un sector político dentro del mismo PLD Que está armando un muñeco dentro del PRM Para fortalecer el grupo del zorro Hipólito Mejía Y poder tener fuerza Porque aquí lo que se está trabajando Es la segunda vuelta Que es el poder Que es lo que representa Quien se va a quedar Y quien se va Ni a Lionel Fernández Ni a Danilo Medina Ni a Luis Abinader Le importa un síndico Un regidor ni nada Claro, después de que tú estés en la presidencia Importa A ellos le importa Quien va a dirigir Quien va a estar sentado En la delgado En el edificio con la cúpula de la delgado Eso es lo que le importa a ellos Y todas las estrategias Que ustedes ven Que se están manejando ahora Es con mira A las elecciones Se ha dicho mucho Que este candidato El penco No ha aprendido Se ha manejado mucho Y se están elaborando estrategias Bueno Por lo que se está moviendo ahora Es que se está avivando El fuego De la tendencia De Hipólito Mejía Ofreciéndole que A David Collado Que es el motivo De esta De este comentario Ofreciéndole Que él va a ser Candidato presidencial De ese Grupo Político Ay Lo dije No hay otra causa Ni otra razón Por la que ese muchacho Le esté haciendo Campaña A Carolina Mejía Que no fuera Que le ofrecieran Que él iba a ser El sustituto De Hipólito Y que para las próximas elecciones Se iba a recomponer La tendencia De Hipólito Alrededor de David Collado Para llevarlo Al poder Y esto es en componenda Con la gente del gobierno Seguiremos hablando Porque ha hablado mucho